Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento la verdad del Triángulo de las Bermudas por fin revelada. Millones de personas de todo el mundo en algún momento han escuchado del Triángulo de las Bermudas. Un misterioso lugar donde pasan hechos inexplicables y donde han desaparecido aviones, barcos y miles de personas. ¿Pero qué realmente ocurre en el Triángulo de las Bermudas? ¿Cuál es la diferencia entre la leyenda y lo que realmente ocurrió? Bueno, prepárate, porque ahora conocerás la historia completa. Empecemos respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es una zona en el mar que mide más de un millón de kilómetros cuadrados. Está entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Los tres puntos forman un triángulo equilátero. Y ahí es donde se da el misterio. Ya que en ese triángulo imaginario, cientos de barcos, decenas de aviones y miles de personas se han desvanecido. Y nunca se ha sabido nada más de ellas. Sí, el mar se las llevó para ya no regresarlas. Pero, ¿se encuentran todos ellos en el fondo del mar? ¿Han viajado a otra dimensión? ¿Han sido secuestrados por extraterrestres? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? ¿O qué ha pasado con ellos realmente? Ahí es donde está el misterio. Según la leyenda, las desapariciones se dan ahí desde hace cientos de años. Pero el caso más conocido y el cual marcó el mundo es el que ocurrió en el año 1945. Un grupo de cinco aviones de la Marina de Estados Unidos, los cuales sobrevolaban la zona, desaparecieron. Incluso desapareció un sexto más, el cual acudió al rescate de los cinco primeros. De esta manera, 27 personas se esfumaron sin dejar rastro. La historia suena mucho más aterradora cuando se reveló lo último que dijo uno de los desaparecidos. Y es que en su última comunicación estaba completamente asustado, ya que aseguró que estaban perdidos y que no sabían qué rumbo tomar. Algo extraño estaba pasando. Y después, simplemente la comunicación se fue. Y nunca más se supo de ellos. ¿Pero cómo fue este caso completo? ¿Y qué se sabe realmente? Era el 5 de diciembre de 1945. Cinco bombarderos de la Marina de Estados Unidos iban a hacer un vuelo de entrenamiento, los cuales iban a salir de una base de Florida. Todo parecía ir bien. Pero entonces, empecé aún a reportar a la base que estaban observando cosas muy extrañas y que los sistemas no funcionaban bien. Fue entonces cuando desaparecieron y se mandó un avión de rescate. Todos estaban muy consternados, sobre todo porque ese día el mar estaba tranquilo y el cielo casi completamente despejado. Bueno, pero el avión de rescate nunca regresó y fue así que ya no se supo más de ellos. Ahora bien, con el paso de los años, varios han estudiado esto y han dicho que la información es un poco engañosa. Ya que en primer lugar, la mayoría de pilotos que iban en los cinco aviones eran pilotos sin experiencia y por eso estaban en entrenamiento. El jefe del grupo, el teniente Charles Carroll Taylor, nunca había volado en el área. Era una persona nerviosa y poco confiable. Y ya en misiones pasadas, se había perdido. Eso supuestamente decía el informe original, pero fue cambiado por la Marina por los deseos de la familia para que el comandante tuviera una imagen mucho más favorable. En cuanto a las condiciones del clima ese día, al momento de recibirse la última transmisión, el tiempo estaba desmejorado y se avecinaba una tormenta. Los aviones en los que iban nunca fueron diseñados para un amerizaje. Y al contrario, se hundían muy rápidamente si descendían en el mar, sobre todo en una región tan peligrosa como el Atlántico Norte. Es por eso que la explicación más probable es que simplemente el comandante se desorientó. Habría pensado que estaba lejos de Florida y por eso tal vez giró bruscamente a la derecha, creyendo que así encontraría tierra. En cambio, se metía mucho más en el mar, más allá de las Bahamas. Al final se alejaron tanto de la costa que ya no pudieron regresar a ella. Y entonces, por falta de combustible, cayeron en el mar. Eso explicaría por qué los aviones nunca se encontraron. En cuanto al avión que los fue a buscar, éste informó de una explosión por encima del agua poco después del despegue. Incluso dejó una mancha de aceite en el lugar. Es así que simplemente fue una muy mala coincidencia. El avión que fue a buscarlos no estaba bien y por eso, cuando estaba en el mar, explotó. Y los restos, al igual que los otros, se perdieron en el mar. Sí, esto es lo que han encontrado los investigadores. Y aunque tiene mucha lógica, hay algo que no cuadra. Según los informes navales, entre 1942 y 1945 hubo numerosos accidentes en esa zona. Todos relacionados con la misma base aérea de Florida, los cuales al final representaron la pérdida de 95 vides. Ahora bien, la primera noticia escrita que se tiene acerca de esto sería en 1950, de la pluma de un periodista que le gustaban las notas amarillistas, Edward Ben Ginkle Jones, quien escribía para el diario Miami Herald. Y él sería quien contara sobre extrañas desapariciones de un gran número de barcos de las costas de las Bahamas. Esto funcionó tanto que dos años después se sumó al misterio George X. Zen, quien también informó sobre el misterio. Y luego, en 1964, la revista de notas de ficción, llamada Arga Sea Magazine, publicó un texto titulado El Mortal Triángulo de las Bermudes, el cual levantaba más la curiosidad de las personas, ya que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios sin respuesta, asegurando que en esa zona del mar cualquier cosa que entraba desaparecía. Pero según expertos e historiadores, el lugar es un paso muy frecuentado por barcos y aviones, los cuales viajan desde el continente americano a Europa. Es una especie de atajo ruta rápida, ya que sus fuertes vientos y las corrientes del golfo hacen que la navegación y los vuelos sean mucho más rápidos. Pero obviamente esto se vuelve un poco más peligroso. Y también es algo lógico. Entre mayor sea el número de embarcaciones o aviones que pasan por el lugar, mayor es la probabilidad de que les pase algo. Además, como ya te comenté, no es un lugar pequeño, sino bastante grande. Es así que si algo se pierde ahí, va a ser muy difícil encontrarlo. Aún así, ¿cuáles son las explicaciones del Triángulo de las Bermudes? Bueno, empecemos con la del agujero negro. Se dice que ahí existe un agujero negro, el cual se traga todo lo que se acerca a él. Pero sobre esto, según expertos, es verdad que los agujeros negros existen, pero es muy improbable que en esa zona haya uno. Y es que recordemos que los agujeros negros se tragan todo. Sí, nada se escaparía de ellos. Por esa razón, si existiera un agujero negro ahí, en las aguas o en el cielo, se tragaría todo. No solo algunas naves o barcos, sino el agua, la Tierra, incluso el planeta entero. Aún así, suponiendo que realmente hubiera un agujero negro, tal cual lo que dicen algunos. Bueno, los barcos o las naves les pasarían tres cosas. Se congelarían ahí, serían cenizas o incluso se teletransportarían. Pero te repito, si realmente existiera un agujero negro en ese lugar, según científicos, no existiéramos nosotros. Según esta idea, realmente en el lugar se encuentra una conexión a otro universo o incluso a otra dimensión, la cual se estaría abriendo y cerrando cada cierto tiempo. Y cuando estuviera abierto, se tragarían las cosas que pasaran por ahí. Pero pareciera que esta puerta solo es de entrada y no de salida, porque hay cosas que se han ido, pero por el momento ninguna que haya salido de ahí. O bueno, que se sepa. Desde hace cientos de años, se cree que existe una civilización perdida, la cual vivía en una ciudad llamada La Atlántida. Supuestamente los atlantes estaban muy adelantados a su época. Tenían una tecnología súper desarrollada, sobre todo algo que era llamado cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. Pero esta tecnología se les salió de las manos. Y por eso, la ciudad donde vivían, que se encontraba en una gran isla, simplemente terminó hundida. Aún así, el poder de esos cristales seguirían activos al día de hoy. Y cada cierto tiempo intervendrían o incluso destruirían a las naves y aviones que pasan por el lugar, haciendo que desaparezcan. Monstruos marinos. En el pasado se ha hablado del Klaiqin, un ser tipo pulpo o calamar de tamaño gigante que devora todo lo que se encuentra a su paso. Durante años se pensó que este mito era completamente falso, hasta que hace poco se demostró que sí existen los calamares gigantes. Incluso llegan a medir más de 15 metros. Sí, realmente enormes. Bueno, pues ya sea el Kraken o otro ser, se encontraría en el fondo del mar, en el Triángulo de las Bermudas, el cual cada cierto tiempo saldría a la superficie para comerse todo lo que encontrara a su paso. Y luego, volver a las profundidades. Incluso, algunos hablan de Cthulhu, la cual es una entidad cósmica creada por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Pero para algunos, Lovecraft no lo inventó, sino realmente habló de un dios que sí existió, y que incluso existe, el cual era venerado en el pasado, pero que ahora ha sido olvidado. OVNIS Algunos aseguran que ahí es una estación extraterrestre, en la que naves alienígenas se apropian de las personas para llevárselas y estudiarlas. Las teorías conspirativas más famosas es que estos seres alienígenas nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y hasta dónde hemos avanzado, para así tenernos controlados y saber cuánto hemos avanzado. Ahora bien, ya hablamos de los mitos. Ahora vayamos con la ciencia. Empecemos con errores humanos. Tristemente, algo que todos sabemos es que los errores humanos existen. En todo el mundo, a lo largo de la historia, muchos accidentes se han dado por errores de cálculo, por fallos, averías, o incluso simplemente por malas decisiones. Es así que como ya te comenté, en el caso de los aviones que desaparecieron en 1945, tal vez simplemente se perdieron porque el comandante dio una mala orden. Mal clima En el lugar hay un clima fuerte, y esto sirve para bien, ya que ahí, gracias a las corrientes, tanto de aire como de agua, los aviones y los barcos pueden ir mucho más rápido. Pero esto a la vez es peligroso, ya que puede haber tifones, huracanes y grandes tormentas, las cuales pueden comenzar de la nada y derribar aviones y hundir naves, para ya nunca más encontrarse. Variaciones magnéticas y nieblas electrónicas Esto está entre la realidad y la ficción. Aún así, esta hipótesis fue propuesta por Rob McGregor y Bruce Gernor, los cuales fueron supervivientes de un accidentado viaje por la zona. Ellos aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a la niebla, todos los aparatos electrónicos se estropearon, dejándolos sin rumbo y sin visión. Aún así, siguieron volando. Y 75 minutos después, aparecieron una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. Ellos aseguran que es real, pero por el momento, solo es una hipótesis. Agujeros azules Según expertos, el subsuelo marino de las Bahamas tiene grandes agujeros azules. ¿Pero qué son? Bueno, son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva grandes barcos. Y es que sí, son cuevas verticales muy grandes. Y tal vez eso es lo que hunde a las naves y también afecta a los aviones. Explosiones de metano Un descubrimiento reciente afirmó que los cráteres muy profundos, similares a agujeros profundos en la zona, tienen grandes concentraciones de gas metano. El lugar es bastante caliente y también los barcos producen calor. Esto haría que el metano explotara, formando brutales corrientes marinas que destrozaran buques y barcos y también afectaran a los aviones. Olas gigantes Desde hace cientos de años, los marineros que han pasado por el lugar han contado que hay ahí olas monstruosas, grandes y amenazantes masas de agua que aparecen repentinamente y que los golpean con fuerza. Durante años, se creyó que estas olas gigantes eran una leyenda de marinos, pero no existen. Y aunque no son bastante frecuentes, tal cual como decía los marinos, aparecían de la nada y destruían todo a su paso. Pero en los últimos años, expertos han investigado esto. E investigando imágenes de satélite, han encontrado por lo menos 10 olas en todo el mundo que han alcanzado los 25 metros de altura, incluso más. Es así que realmente en el Triángulo de las Bermudas podría haber muchas más de estas olas, las cuales de un momento a otro llegaran y destruyeran todo a su paso y después simplemente desaparecieran, llevándose hacia lo profundo del mar todo lo que destruyeron. Ahora bien, según expertos, hay que dejar algo muy en claro. En el Triángulo de las Bermudas se han dado muchas desapariciones inexplicables, pero aún así estos casos no son mayores que en otras partes del océano. Y es que el océano es muy peligroso y cuando quiere, se traga barcos, aviones y personas y nunca más se sabe de ellas, ya sea en el Triángulo de las Bermudas o en otra parte de él. Es así que ya lo sabes. El océano es muy hermoso, pero también inmenso y poderoso. Y en él, no solo en la zona del Triángulo de las Bermudas, sino en otras zonas más, se han dado grandes misterios, cosas inexplicables que tal vez nunca tengan respuesta. Es así que ya lo sabes, entre la realidad y la ficción. Los seres monstruosos, los ovnis, las grandes zonas, las burbujas de metano. Hay gente que ha desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué ha pasado con ellas? Al día de hoy, nadie lo sabe. Ahora que ya conoces la información completa, dime tú qué opinas. Yo te pregunto, ¿te atreverías a estar unos meses en el Triángulo para intentar revelar el misterio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. ¿Tú qué crees que pase realmente en el Triángulo de las Bermudas? Ahora sí, es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes que te va a encantar, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. No, no, no. Gracias.